Y bienvenidos y bienvenida mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? El día de hoy tenemos un súper invitado a Cristian, mejor conocido como Coreano Vlogs. Cristian, ¿qué ha habido? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí emocionado de que me hayas invitado. La verdad, pues, está muy padre. Va a ser una experiencia muy cool. Yo he escuchado mucho de tu trabajo y, pues, estoy emocionado de ser parte de ello hoy. Oye, buenísimo. Gracias por venir. Me gustaría que me platicaras un poquito de cómo te defines tú. Porque ahorita que estamos platicando, me estás diciendo, no, tengo, voy a sacar una botella de vino y voy a sacar esto y tal, y tal, y tal. O sea, cuando alguien te pregunte, te pregunta, oye, ¿qué trabajas? ¿Qué les dices? Yo creo que hace medio año, un año, les decía, soy youtuber, creador de contenido y aún lo sigo siendo. Pero estoy yo ahora pensando mucho en lo que quiero hacer en México porque yo estoy acá para quedarme, para vivir acá. Entonces digo, a ver, quiero construir algo aquí, ¿no? Yo me considero, pues, sí, creador de contenido, pero ahorita un poquito de emprendedor, ¿no? Claro. Ahorita he sacado, bueno, ya pronto va a salir un vino propio. Tengo una pequeña casa productora. Este, vendo inmuebles. Este, tengo un área de coches en donde los recubrimos en cuarzo. Que justo te estaba diciendo para mi camioneta. Yo ya soy cliente. Cuando gustes. Para recubrirlo. Sí, sí, pero en esas cuatro cosas ando. Y ahorita estoy trabajando en más proyectos, pero, pues, sí, en eso andamos. Un poquito de todo. Oye, y por ejemplo, antes de preguntarte de tu historia, o sea, ya que entramos en esto del emprendimiento, ¿qué es lo que tienen en común como los distintos emprendimientos que tienes? Son cosas que me gustan. En lo personal, para empezar, los inmuebles comienzan, pues, desde mis papás, que ellos se dedican un poquito a eso. Cuando, te contaré un poquito más de mi historia, pero cuando regresamos a Corea, ellos empezaron a invertir en inmuebles. Ok. Y yo veía que hacían eso, y por eso yo en México estoy, bueno, haciendo un poquito de los inmuebles. Después a mí me empezó a gustar el vino tinto, entonces, pues, estoy sacando mi propia marca. Me han gustado los coches y cuidarlos, más que nada. Entonces, me metí al área automotriz y me gusta hacer videos. Entonces, hice una pequeña casa productora. Nos ha contratado Jackie Chan. ¡Ah, neta! Para hacerle un comercial a un tequila que él sacó. Y, pues, ahí vamos, poco a poco. Entonces, cosas en donde yo me meto son cosas que me apasionan y me gustan. ¡Órale! Oye, eso de, ¿cómo conseguiste Jackie Chan de cliente? Tengo un buen amigo que es diseñador de etiquetas, de marcas. Y me dijo, ah, pues, Cris, ¿no quieres colaborar con esta marca? Al principio no me dijo de quién era, ni nada. Dije, órale, vamos. Y fuimos hasta Guadalajara, donde le están haciendo su tequila. Y, pues, al final me dice, ah, pues, sí, mira, resulta ser que era del mismísimo Jackie Chan. Del mismísimo Jackie Chan. Sí, sí. Y, pues, le gustó y nos está, estamos cotizando otro trabajo. Sí, le gustó mucho. Todo el éxito. Yo veía las caricaturas de Jackie Chan. Sí, sí, yo también. Este, la de la búsqueda de los talismanes y demás. Sí. Este, y ahorita que platicabas, entonces, ¿es lo que te gusta lo que decides emprender? Yo creo que sí, ajá, porque, pues, hay muchas personas que tal vez, no sé, un buen amigo me dijo que no emprendas solo por dinero. Y me estoy dando cuenta que yo he emprendido en cosas que me apasionan. Ok. Entonces, yo creo que no me cuesta mucho, pues, emocionalmente estar ahí todo el tiempo viendo si los empleados están a gusto, están haciendo su trabajo o no, porque, pues, me apasiona esa área. Entonces, he emprendido en lo que me apasiona. Ok. O sea, por ejemplo, para muchos emprendedores que escuchan aquí Impulso, ¿qué más les recomendarías? O sea, ¿qué crees que, aparte de que la apasiona, que te tiene que apasionar lo que haces? Sí. ¿Qué otro consejo le darías? Yo, por ejemplo, he aprendido mucho haciendo estos emprendimientos en México. Siento que necesitas un buen equipo. Hay muchos trámites del cual yo no conocía, entonces, siempre contacté a los expertos y fue una muy buena inversión de recursos y, pues, de tiempo, ¿no? Porque yo, uno podría pensar, a ver, ah, pues, me mandan a hacer tal trámite y yo voy y lo hago, pero no es tan fácil. Necesitan muchos documentos de los cuales a veces no tenemos mucho conocimiento. Entonces, yo diría que, además de tener pasión, necesitas también tener el personal adecuado que te ayude para poder hacer tu emprendimiento o tu idea, pues, realidad. Ok. Sí, algo que aprendí es que es un poco difícil a veces con los trámites. Ajá. ¿Tienes alguna tipo, como mala experiencia que te haya pasado cuando emprendiste o algún emprendimiento que hayas fracasado? De hecho, hay un emprendimiento que a mí me apasionaba mucho, era el de los coches. Yo empecé en una nave industrial con dos socios. Ok. Pero, no es una, yo diría que tal vez podría ser un buen aprendizaje cuando las cosas no resultan ser como tú creías o tenías planeado. Ok. Yo, por ejemplo, en ese negocio tuve que decir, híjole, me salió una mejor oportunidad aquí en el área de los coches, entonces tengo que dejar este negocio. Y yo perdí ahí muchísimo dinero, pero para mí valió la pena porque a largo plazo yo lo iba a recuperar acá. Y, pues sí, aunque duele en esa parte, yo creo que lo tienes que calcular tú y pues hacer unas decisiones muy fuertes. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque yo haciendo ese trámite también aprendí mucho de una sociedad que cuando estás bien con los socios, ah, todos cuates y amigos, pero cuando no, también ya es como, no sé, lo podríamos comparar con una relación con tu pareja, tal vez todo bonito al principio y después cuando las cosas se ponen difíciles, ahí realmente conoces a las personas. Entonces, también yo quisiera sugerir que conozcas un poco más a fondo a los socios cuando te metes a un emprendimiento en sociedad también. Ok, o sea, si emprenden algo que te apasiona, el tener el personal adecuado, el conocer bien a tus socios, pues porque son con los que te estás casando en el proyecto. Este, ¿cómo, cómo recomendarías a alguien para que pueda conocer bien a sus socios? O sea, porque ahorita tú tienes seis negocios más y proyectos en puerta y este, las clases de cripto y demás. O sea, ¿en qué te fijas en un socio para decir, este güey me cae a todo dar? Yo he escuchado, por ejemplo, no te hagas socio de tu amigo, sino hagas tu socio, tu amigo, algo así. Ok. Yo creo que por ahí va el asunto, cuando tienes un socio de una empresa, cada uno tiene su deber, ¿no? Hay socios que solamente aportan el dinero, el capital y no hacen nada, hay socios que aportan su conocimiento y etcétera. Entonces, yo creo que primero tienes que ver qué va a aportar cada persona y yo creo que lo más importante es tratar de conocerlos y ver si son personas de confianza. Claro. Porque cuando estás en una sociedad y no estás con una persona de confianza, pues es bastante peligrosa la situación, yo siento. ¿Qué puedes hacer tú para saber si alguien es de confianza? La verdad, pues lo mismo que harías con cualquier persona, cada uno tendrá su método, pero yo diría que es algo muy importante. Sí, definitivo. Es que luego está cañón que, pues cuántos negocios o cuántos emprendimientos no han funcionado porque a la mera hora, pues quizá o no era de confianza o quizá no eran compatibles. También. Este, o quizá cada quien tenía su visión del proyecto distinta, ¿no? Y es muy importante ponerlo en papel al principio todo para que sea más claro para ambas partes. De hecho, justo esta parte del papel, o sea, tú que estuviste, creciste en Corea y luego te vienes a Guatemala, como si estuvieramos en Guatemala, te vienes a Guatemala. Este, y luego vuelves a ir a Corea y luego regresas aquí a México. Platícame un poquito de tu historia. Yo por lo del papel, como que es, aquí tenemos la frase, papelito habla. Ok. Pero no sé si allá en Corea también tengan distintos, este, como que maneras de hacer negocios. Entonces, antes de irme a eso, me gustaría que me platiques un poco de tu historia. Sí. De cómo llegaste aquí a México. Pues mira, es bastante, yo siento que complicado explicar cada detalle. Entonces, te voy a dar el correo, pues, rápido, ¿no? Amén. Yo nací en Corea del Sur en el año 93, yo ahorita tengo 28 años. Nací en la capital, Seúl, y a los 5 años mis papás, toda mi familia nos fuimos a Guatemala porque nuestra situación económica en Corea no estaba muy bien. Entonces, mi papá fue en búsqueda, mis papás fuimos en búsqueda de algo mejor y en Guatemala, pues, lo encontraron, les fue bien y después de unos 7, 8 años viviendo en Guatemala, ya nos mudamos nuevamente a Corea. Me mandan a una escuela internacional, después me graduo en Corea, voy a una escuela, voy a una universidad coreana por un año, después me transfiero a Nueva York otros dos años. Hago mi servicio militar obligatorio para todos los hombres coreanos de 21 meses y una semana después de salir de mi servicio militar, compro un vuelo y, pues, me vengo a México y voy a otros países en Latinoamérica. Y me gustó muchísimo México, entonces dije, después de ese viaje, dije, me voy a quedar aquí unos meses a probar la vida acá, no sé. Y me gustó mucho y, este, hasta la fecha llevo tres años, un poco más, yo creo. Tres años. Y muy a gusto, ya en ese transcurso de los tres años encontré al amor de mi vida que resulta ser que también es mexicana, entonces yo ya estoy casado. Eh, y así va, estoy emprendiendo, etcétera. ¡Qué loco! O sea, me hace bien interesante. O sea, primero, se me hace como súper valientes tus papás que de Corea quisieran venirse acá a Latinoamérica. Porque no hablaban ni una palabra español, pero tenían un amigo en Guatemala, un coreano que se había ido antes y, ah, pues mira, aquí hay oportunidades de negocio. Ellos vendían máquinas de coser a grandes cantidades a fábricas, los importaba, etcétera. Entonces, por eso se fueron para allá y, y sí, tuvieron éxito. ¡Uy, qué cool! ¿Y cómo viviste tú el cambio, o sea, de Corea, Guatemala y luego Guatemala, este, de regreso? O sea, ¿cómo tú, con tus amistades o...? Fue difícil, porque de la nada tus amistades se cortan. En ese entonces no existía lo de Facebook, qué sé yo, no estabas tan en contacto. Este, y ya, para, para un niño de 13 años, pues es un cambio radical, es muy fuerte. Pero yo creo que me acostumbré mejor porque me mandaron a una escuela en donde la educación fue todo en inglés y tenían un sistema estadounidense de educación a la cual yo estaba medio que acostumbrado en Guatemala porque a una escuela así me mandaron allá. Hubiera sido difícil que me hubieran mandado a una escuela coreana en donde, no, pues sí es muchísimo tiempo en la escuela y no tienes vida... ¿Social? Social, la verdad, sí. Entonces, eso yo lo considero una bendición, no haber ido a una escuela coreana tal cual, sí, la verdad. Es que sí, luego dicen que, pues que por ser tan estrictos, este, está bien fuerte como el tema académico y la competencia, ¿verdad? Sí, los niños allá en la secundaria, por ejemplo, entran a las 8 de la mañana y salen, no sé, 6 de la tarde y van a Kumon y llegan a la casa a las 9, 10 de la noche y repiten. Sí, está cañón. ¿Y tienes, por ejemplo, familiares allá que están, o sea, tienes primos? Todos, todos mis primos. ¿Todos están así? Sí, sí, y este, pues digo, tendrá sus beneficios tal vez, pero yo pienso que a mí en lo personal me dio otro beneficio ir a una escuela a la cual mis papás me mandaron, pues ahí estoy yo agradecido. Oye, ¿qué opinan tus primos de Corea verte siendo youtuber, este, latino, mexicano? Sí, seguramente está, pues cada vez que voy para allá, todos me dicen, ay, yo veo tus videos, aunque no entienden ni una palabra que digo, pero ven las imágenes, lo que como, dónde viajo por acá en México y pues les gusta mucho. Yo creo que en ese aspecto también a través de los videos, pues se pueden dar a conocer a más países, pues lo bonito que es México, ¿no? Ah, güey. Ajá, que a mí me encanta el país. Oye, de todos los países que fuiste conociendo, ¿por qué te quedaste en México? Por varias razones, fíjate que la primera vez que vine a México, obviamente conocí, bueno, realmente la primerita vez fue cuando estaba yo en Estados Unidos de universitario, vine un spring break, fui a Cancún, no pudo ser más cliché la cosa. No, pues estuvo bueno, ahora entiendo. Ajá, y después cuando vine a la Ciudad de México para conocer realmente la cultura y todo, me llevaron a distintos puntos, el Zócalo, etcétera, pero me llevaron también a un rancho en medio de la nada en Veracruz. Y me gustó mucho también el contraste que vi de la comida de la gente, de la geografía, o sea, hay mucha variedad, la gente es muy cálida, me encanta la comida mexicana, y pues el ambiente en sí como que me gustó mucho. Entonces dije, ah, pues me va a quedar acá a ver qué pasa, y pues sí, pues hasta la fecha estoy muy a gusto aquí. Oye, y cuéntame cómo conociste ahora a tu esposa, porque dices que es mexicana. Sí, un día ella me escribió así por Instagram, y le respondí, ella es de Cancún, y yo tenía un viaje programado justo a Guatemala para grabar, y acorté mi viaje a Guatemala, me quedé menos días, y me fui directo a Cancún para conocerla, y pues nos hicimos novios, y nos casamos, llegó la cuarentena justo cuando nos casamos. Sobrevivimos la cuarentena de casados, que dicen que afectó a muchas personas, a nosotros, pues no tanto, como que nos dimos cuenta que sí, somos una buena mancuerna, entonces felizmente casado ahorita. Oye, qué increíble, cómo te diste cuenta, quizás está muy complicado, pero, y para cada quien es diferente, pero cómo te diste cuenta de que ella era la indicada. No sé, no hubo como un momento tal cual en donde dije, pero, este, pues yo creo que mientras más conocemos a la otra persona, cómo van las conversaciones sobre el futuro, qué uno quiere con el otro, que cómo se ven en, no sé, cinco años, qué sé yo, diez años, como que tuvimos una visión muy parecida, entonces poquito a poquito nos fuimos, pues conociendo mejor y haciendo, este, acercándonos más hasta el punto en donde, pues le pedí matrimonio, y lo aceptó y, pues ya, nos casamos. Excelente. Sí. ¿Qué fue lo que te sirvió como para conquistarla? O sea, ¿qué crees que dices? A ver, esto fue lo que hice para, cuando le platiques a tus hijos, así conquiste a tu mamá. Pues, yo creo que tomar decisiones rápidas, por ejemplo, yo le dije, ah, pues mira, voy a volar a Cancún para verte, y ella me dijo después, ah, sí, este cuate, no, sí, seguro. Ajá, pero no, sí, ese mismo día cambié mi vuelo, y pues ya, pues te dije que te iba a ver a ver en Cancún, y pues sí, lo cambié el vuelo, y eso le gustó mucho, como que, no fui como que, ah, sí, tal vez sí, tal vez no, fue muy como que. Muy decidido. Ajá. Ok. Siempre creo que he sido así aquí en México, con muchas cosas. ¿Y qué hizo ella para conquistarte a ti? Sí, pues varias cosas, la verdad, Shannon se llama mi esposa, ella, este, canta muy bonito, la primera vez que me metí a su Instagram, tenía muchos videos de ella cantando, también había viajado por muchos lugares, una de ellas fue Japón, entonces, como que ella entendía un poco mi cultura de donde yo venía, de Asia, que Japón y Corea en algunos aspectos son parecidos, entonces, todo eso, como que me gustó mucho su talento, su, 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 su energía que, que, que trae ella, y, pues sí, una muy buena persona, entonces, todo eso combinado, pues me atrajo mucho. Ok, está, es que está bonito como el, poder, poder ver las historias de amor, ¿no? O sea, de la gente, este, pues la tuya, porque, pues vas como, por ejemplo, el podcast le he preguntado a muchos, este, sobre el amor y demás, entonces, está padre ir recopilando, así, las distintas características. Y está interesante que, por ejemplo, en la calle alguien podría verme a mí con mi esposa, que somos una combinación muy, muy inusual, un asiático y una rubia mexicana, qué sé yo, este, que tal vez no nos veamos tan compatibles a primera vista, ¿no? Ajá. Pero yo siento que esto es muy interesante porque cuando alguien que no nos conoce, nos ve por primera vez, dicen, acá hay algo, está raro ahí, pero Shannon y yo sabemos que somos muy compatibles en el aspecto de, 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 de las emociones, de cómo pensamos y todo eso. Entonces, está muy interesante eso también, que las parejas internacionales, este, pueden ser, pues, bastante compatibles, sin, aunque a primera vista, puede ser que vengan de muy diferentes culturas o qué sé yo. Ajá. Se me hace muy interesante eso. O sea, el chiste es que, ¿cómo dices? La compatibilidad, pues, que conozcas de la otra persona y que me imagino que tiene muy buena comunicación, ¿no? Sí. Porque cada quien tiene distintas culturas. Claro, pero sí, buena comunicación y también yo trato de entender la suya y ella la mía, entonces, pues sí, de esa manera tenemos mucho respeto y creo que también de eso se trata, una relación de mucho respeto y entender de dónde viene la otra persona, cómo creció, a dónde ha ido, de dónde viene y cómo pueden empatar. Sí, como buscar ser empático con la otra persona. ¿Cuáles han sido como los detalles que te han servido con ella? O sea, que han mejorado la relación, o sea, que no claves, o sí claves, o sea, las claves que... Yo, por ejemplo, Shannon y yo siempre decimos no nos queremos dormir peleados, que creo que es una fórmula que muchos usan. Nosotros siempre tratamos de resolver algún asunto antes de que nos vayamos a dormir. Si hay algo de lo cual yo me tengo que disculpar, yo le digo, mira, yo lo pensé y creo que estuvo mal este punto que hice, que te ofrezco una disculpa y pues desde ahora en adelante voy a intentar no hacerlo. Y veo que esto es importante para ti y mucha comunicación de esa manera y tratar de siempre expresar los sentimientos, que a veces es muy difícil, pero expresar por qué esta acción te hace sentir enojo o sentir ciertas cosas, creo que ayuda a tu pareja a entenderte mejor cómo piensas. Claro, o sea, que no nada más dices de que me enojé por esto, sino me enojé porque esto me hizo sentir. Ajá, sí, exacto. Como lo que hacen los psicólogos, según yo, que te hablan mucho de los sentimientos y creo que eso es muy importante. Demasiado. O sea, justo ahí me topé una vez a una psicóloga que iba con su esposo en un avión y me dijeron que una vez en terapia de parejas, la terapeuta les compartió como un truco que era como que al hombre le había servido bastante. O sea, él dijo, cada vez que tengo algo que decir, pero como hombres se nos dificulta las palabras que tenemos en la boca y en la cabeza y demás, o sea, como que batallo en decir o expresar mis sentimientos. Este terapeuta les recomendó utilizar el la historia que me cuento es y ya dices lo que piensas. Mmm, ok, claro. Es como una, un, un, como no dices realmente, no opinas de la situación, sino más bien tú dices cómo tú te sientes, ¿no? Exacto. O cómo te haces sentir. O sea, de que, por ejemplo, nos enojamos y, y de que, oye, Cris, ¿sabes qué? Es que la historia que me cuento es que tú estás haciendo eso para hacerme enojar. Entonces, lo que me explicaba esta psicología es que ya, ya son dos personas viendo la historia que me estoy contando como el enemigo. Sí, del mismo lado, ¿no? Exacto. Nosotros del mismo lado, viendo la historia del otro lado. Y si yo te digo, oye, me hace enojar que hagas esto, es tú contra, contra mí. Claro. Ah, lo va a aplicar esa frase. Está, está buena. La historia que me cuento, fíjate. Oye, así ya en los vlogs, pues, ay, la historia que me estoy contando. Sí, ándale. Pues, bueno. Oye, con ganas. Y regresando al tema de, de los vlogs, porque viajaste, regresaste, etcétera, te gustó México, te quedas, el amor de tu vida, que ya estás, este, felizmente casado y todo. O con tu profesión, ¿alguna vez te imaginaste que ibas a ser este youtuber, de tener tres canales, de tener seis negocios? No, no lo hice mucho con una, una meta. Las oportunidades fueron saliendo y siempre las he aprovechado. Ok. Realmente, cuando vine a México, yo no tenía una visión de lo que quería hacer. Yo vine para disfrutar la cultura, el país, conocer a fondo, viajar mucho, no ir a los típicos lugares que todos los turistas van. Entonces, y yo, pues, grababa eso como parte de mi día a día. Ok. Yo ahorita en retrospectiva, se dice. O sea, yo viendo hacia atrás digo, wow, qué padre estuvo, porque se hizo un contenido para este canal, Coreano Vlogs, que fue de un extranjero que viene a conocer México y tiene una historia, ¿no? Y la historia que ahorita estoy contando es, bueno, ya este extranjero vino a México, ya medio que lo conoce, ahora está viendo su siguiente etapa de ya estar casado y pues hacer algo de, 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 de su vida, ¿no? No, no, no sé, como que no nada más explorar el país, sino hacer algo para dar de vuelta, eh, para, para emprender, etcétera. Oye, está interesante eso, platicame un poquito más de la historia que estoy contando, este, o sea, en el canal. La historia que estoy contando, pero de que hoy la historia que estoy contando en el canal de que un extranjero que viene, que tiene, tiene su historia y conoce lugares diferentes, o sea, ¿cómo, cómo está eso? Pues ahorita, por ejemplo, me gusta mucho lo que es la comida que, que existe aquí en la Ciudad de México y por todos lados, es, es muy interesante la, este, la, la ingenuidad de la gente, como que se inventan cosas, no sé si esa sea una palabra. Bueno, ingenuidad, más bien como el, el ingenio. Ándale, sí. Ajá. Ajá, de la gente, este, con la comida y eso me, me interesa mucho también, entonces estoy grabando mucho de eso, pero al mismo tiempo estoy emprendiendo, pues, con varios proyectitos, negocios. Entonces, si de eso puede salir alguna, si puede ser de ayuda para otras personas que me ven, pues, está muy cool, porque yo siento que hace mucho tiempo yo solo pensaba, a ver, voy a ir a la escuela, voy a estudiar duro, este, me van a contratar de una empresa grande y voy a ganar mucho dinero y voy a ser feliz. Ajá. Pero ahorita pienso, pues, muy diferente, ¿no? Me gusta mucho tener esta libertad de, de yo poder manejar mis propios tiempos y eso es lo que me gustaría tener por muchos años. Entonces, estoy viendo la manera de poder invertir en varias cosas para armar mi, mi, este, pues, mis ingresos en el futuro, qué sé yo, y, y así estar, pues, a gusto después, quién sabe, ¿no? Sí, como la libertad financiera, como estar tranquilo. Ajá, sí, exacto. Entonces, estoy viendo, estoy en la etapa en donde estoy averiguando cómo hacer eso. Ok. Está interesante. Y eso lo vas documentando. Sí, poco a poco, aún no muestro todo, porque, por ejemplo, el curso de las criptomonedas que tú me mencionas ahorita, no lo he dicho, pues, en ningún otro lado, ni siquiera en una historia de Instagram o qué sé yo, este, pero, pues, son, proyectos que siento que van a ayudar a muchas otras personas también a aprender algo nuevo, algo que el mundo de las criptomonedas dice, ah, caray, me van a estafar o qué sé yo, y es por ignorancia, o sea, no, no es una estafa, no, hay personas que te quieren estafar con criptomonedas, muchísimas. Como en cualquier lado. Exacto. Entonces, este, si podemos difundir un poquito de información a través de, de, pues, los trabajos que hago, pues, está cool aprovechar a hacer eso. Entonces, en eso ando ahorita. Ok, está interesante. Tengo que me da mucho la atención. O sea, somos de la edad, ¿no? Tenemos 28. Sí. Este, ya, me sorprende todos los proyectos que tienes. O sea, ¿cómo le haces para gestionar tu tiempo y tu equipo? Ahí, compárteme secretos, tips para... Eh, pues, yo siempre trato de tener personas que me ayuden. Obviamente, cuando eres esposo, youtuber, emprendedor, o qué sé yo, tienes que manejar tus tiempos, ¿no? Exacto. Tienes que tener tiempo para la familia, para los empleados, para ver cómo va caminando cada negocio. Y me estoy dando cuenta que sí necesito a más personas cada vez para que me representen en algunas juntas, o qué sé yo. Ok. Entonces, te voy a contar algo chistoso. A ver. Hoy justo contraté a un mano izquierdo. Había una persona que había trabajado conmigo y ahora hace, literalmente, te lo juro, tres horas le dije, ok, empiezas desde esa quincena que corre. Porque necesito tener más tiempo para mí, para Shannon, para los otros temas de negocios. Y no puedo yo tener tantos proyectos a los cuales no les puedo dar atención. Claro. Entonces, necesito estas personas que me representen para que me digan, a ver, yo fui hoy aquí a este negocio, necesitan tal, tal, tal cosa, autorízame. Y pues, le damos seguimiento. Y de esa manera yo también puedo aprovechar para tener más tiempo para hacer otras cosas, emprender otras cosas, qué sé yo. Entonces, pues sí, yo creo que todas esas cosas son necesarias. Es indispensable. Y por ejemplo, este, este mano izquierda. Ajá. Derecha. Quería decir, perdón. Esta mano derecha. Ah, yo dije, ah, ya tiene una derecha, chan, si tiene una mano izquierda. Ah, ok. Este, o sea, este que acabas de contratar a esta persona, ¿qué fue, qué fue lo que viste en él que dijiste? O sea, a ver, vente a mi equipo. O sea, ¿qué cualidades tenía? Me gustó mucho que cuando trabajaba en esta ex sociedad, de la cual te dije que me salí, ella era muy eficiente, por ejemplo, y era muy tolerante. Ok. No, no, no hacia mí, sino hacia otras, este, personas que le pedían, a ver, por favor, hazme esto. O sea, trabajaba muy bien bajo estrés. Ok. Y yo creo que esa es una cualidad para mí muy importante, en donde tenemos varias cosas que tenemos que ver y ella puede reaccionar rápido. Tiene mucha experiencia con personas, que se me hace importante también, porque cuando tienes muchos empleados, pues hay temas que tienes que ver por muchas cosas y creo que todo eso se puede, me puede ayudar a hacer eso. Entonces, vi mucho potencial para que pudiera representarme a mí cuando yo no estuviera y yo pudiera confiar 100%, pues que ella pudiera tomar algunas decisiones o reportarme correctamente los asuntos pendientes. Ok. Porque, no sé, bueno, pues ahorita que me platicas, ¿cuántas personas están en tu equipo? O sea, detrás de los tres canales de Coreano Inmuebles, este, de todo. Bueno, para los tres canales realmente es el mismo equipo. Ok. Tenemos dos camaró, dos personas, tres personas en total que son editores, dos de ellos son camarógrafos. Ok. Hay un editor que está en Guadalajara, de hecho, y bueno, es parte del equipo de grabación. Tenemos, bueno, y si te menciono, te voy a aburrir, pero en total tenemos unas 20, 25... 20, 25 personas. ...personas entre las empresas que nos ayudan a hacer diferentes cosas y está creciendo rápido ahorita. Es que eso está increíble, o sea, 20, 25 personas y cómo aprendiste a delegarles, o sea, cómo aprendiste a tener la confianza de soltar las cosas, ¿sabes? Y es porque tienes que, porque si no lo sueltas, a ver, yo estaba hasta las 2, 3 de la madrugada tratando de estar en pompona, así que es lo del recubrimiento para los coches. Yo estaba a las 3 de la mañana puliendo porque yo quería hacerlo todo yo y pues no es posible, a ver si 3 de la mañana y al siguiente día tengo que grabar otros dos videos, qué sé yo, pues ando como zombie. Y hay una época en mis videos en donde yo me veo con ojeras y así es porque estaba yo puliendo coches hasta las 3 de la madrugada, entonces he aprendido a confiar más en las personas, en los empleados, ver quién puede tener los skills para hacer tales cosas. Entonces yo digo, a ver, tú, por favor, encárgate de estas cosas, tú vas a ser el gerente de acá. Un chofer que tenía lo hice gerente de la sucursal que vamos a tener en Santa Fe. Ok, o sea, te dio la confianza y dijiste, hey, venga. Sí, sí, porque era de mi confianza que era pues muy importante y yo sé que él es apto, es un crecimiento para él laboral y pues a mí me ayuda, entonces yo trato de darle, fueron de las primeras personas que conocí en México también, ahí en el rancho y pues órale, pues ya tú eres de mi confianza y pues sé gerente aquí. Si te falta aprender algunas cositas, yo te pongo a la persona para que te enseñe y pues así funciono yo. Ok, por ejemplo, tu filosofía de trabajo, o sea, con tu equipo, ¿cuál dirías que es de que la disciplina o es este, la comunicación o cómo transmites esa filosofía a los demás? A mis empleados. Ajá, sí, con todo tu equipo. Ajá, este, sí, yo, a mí me gusta mucho poner el ejemplo, por ejemplo, yo nunca me he zafado de un entrenamiento para pulir, yo aprendo con el equipo ahí, me certifico junto a ellos y después digo, a ver, ok, yo también sé cómo hacerlo, tanto como tú, entonces en algunos aspectos yo te voy a dirigir, pero pues usualmente tú vas a tener el control. Ok. Entonces cuando grabamos para la casa productora, yo también trato de, a ver, como yo soy el productor en esa ocasión, ando corriendo de un lugar a otro, si no nos dan permiso de la nada para abrirle una llave ahí que tenemos que grabar, digo, a ver, pues corro de un lado a otro, yo estoy ahí junto al equipo, pues trabajando. No los veo desde arriba, a ver, nomás acceso a esto, eso. O sea, te metes a las entrañas de la operación del negocio, lo conoces como para poder ahora sí ya delegar y poder ver si están haciendo bien las cosas. Exacto, y no estar estorbando porque pues no siempre ayuda que, que el jefe o el inversionista siempre esté ahí. Totalmente. Ajá. Porque creo que a muchos emprendedores, pues yo también soy emprendedor, este, y muchos de los que nos escuchan y muchos que quieren ser emprendedores, hija, la parte de soltar tu bebé o tu proyecto. Es difícil. Está cañón. Porque tú piensas, y yo pienso a veces, que, híjole, si se lo suelto a esta persona que no le tiene tanto cariño, pues no le va a importar tanto como a mí. Pero creo que una vez que se lo sueltas, ellos sienten más responsabilidad y les ponen más cariño y lo hacen mejor. Entonces creo que hay que darle esa oportunidad a la gente también. Me encanta. ¿Qué consejo le podrías dar a todos los emprendedores que están escuchando o viendo esta plática? O sea, ¿qué, a ti qué te ha marcado en estos negocios que has hecho en emprender el canal de YouTube, bueno, los canales y todo? Yo, yo siento que muchas personas, híjole, yo también no me considero así un experto porque apenas estoy emprendiendo y aprendiendo mucho. Lo que sí se me hace importante es escoger bien al equipo con quien tú vas a trabajar. No solamente que lleguen a una entrevista y te digan, mira, yo tengo todas estas habilidades y yo soy así, mi personalidad es así. Siento que debería de haber alguna manera de que los conozcas un poquito más antes de que les digas, ok, te unes al equipo. Ok. Porque cuando tu equipo, porque cuando desde chiquito empiezas con un equipo malo, esas personas pueden afectar a los demás que se van uniendo al equipo y es como un cáncer. Entonces, tienes que ser muy cuidadoso con las personas con quienes empiezas un negocio y a los empleados o al equipo que tú unes desde un principio. Es el consejo que me gustaría dar. Totalmente. O sea, es como lo que dicen de una manzana podrida en un frutero, pues pudre a las demás. Y sí es muy cierto, yo creo. O sea, por ejemplo, a mí me tocó estar, yo trabajé en un banco y luego ya entré a una startup y pues ambientes bien distintos, ¿sabes? Este, como que las mañas de acá, pues llegas tú como con otras mañas, pero luego te cambian porque eran Oscar y Lalo, este, mis primeros, bueno, fueron mis segundos, mis terceros jefes. Ok. Yo fui en el banco y luego fui en la incubadora de empresas del TEC de Monterrey. Ahí estuve de practicante y luego ya entré a Tuton, una startup que teníamos que era para conocer gente. Este, y Oscar y Lalo, un saludo a Oscar y Lalo porque son los tipazos, eran muy de tipo mentalidad de startup, de, a ver, cultura organizacional y la oficina la hicimos juntos y cada quien pongo una frase. Entonces, yo puse la mirada de go big or go home, ¿no? Allá enfrente y todos teníamos nuestras frases muy cool. Este, y ahí como que te das cuenta que sí, el equipo influye demasiado y que tanto se lleva el equipo, pues entre más se llevan todos, pues va a haber mejores resultados. Empleados felices son, yo también creo mucho en eso, sí, que los empleados estén felices y más productivos van a ser, 100%. Totalmente. ¿Tienes tipo alguna como práctica o algo para que revises si tu equipo está feliz? Yo tengo, en una de las empresas, siempre tenemos una junta entre todos, este, desde, desde, bueno, un punto A, punto B, todos los, todos los del equipo tenemos una junta en el mismo, en la misma mesa. Todos podemos decir qué problemas tenemos, qué nos gustaría mejorar y de esa manera dos cosas. Yo creo que los jefes pueden escuchar qué problemas hay en el battlefield, como en la vida real, ¿no? De los empleados trabajando. Por ejemplo, híjole, no tengo este equipo o esta ropa que me dieron, pues me rosa mucho acá, entonces me duele. Cosas así que como jefes tal vez no siempre estamos ahí para saber todo, ¿no? Entonces eso nos ayuda a entender más, a empatizar más con el equipo y también, número dos, de parte del management, desde arriba, podemos decirles el por qué no pudimos ayudarles en tal manera para algunos asuntos. Entonces los empleados también empatizan con el equipo de arriba, que no siempre están en conexión. Hay una comunicación de esa manera y es como una relación de pareja, se entienden mejor, expresan sus cosas que necesitan mejorar y se entienden mejor. Entonces creo que de esa manera los empleados, los del equipo son más felices y nos ha dado muy buen resultado eso. Uy, me encanta. O sea, creo que son como las empresas nuevas, ¿sabes? O sea, siento que muchas empresas o muchos equipos de trabajo o muchas personas tienen como que esta visión de, pues como de explota tu gente, por así decirlo. Pero te escucho y digo, ah, o sea, no, tienes un equipo que te has como dedicado en irlo seleccionando, este, ves la felicidad de la gente, o sea, hay buena comunicación. No, pues con razón estás pudiendo con tanto negocio. No, yo creo que, pues gracias por ese comentario, pero también las personas aquí que hemos traído al equipo son muy trabajadores. O sea, hay personas que fueron diableros en el central de abasto y ahorita están, no sé, haciendo cosas que quizás ellos no se imaginaban hace un año, ¿no? Que les gusta eso también, aprender más, este, ser más productivos y así crece la empresa, crece en ellos y no se ha resultado muy bien. ¿Qué has visto en ellos que se han superado en un año? O sea, ¿qué cualidades tienen esas personas que ves que dices, hija, de diablero, ahora estar en un puesto que nunca se imaginó? O sea, ¿qué ves en ellos? Yo veo que son personas que están dispuestos a trabajar duro sin importar no sé cuántas horas duermen o dónde duermen, de hecho. Ok. Y yo admiro mucho eso, o sea, yo también me he metido a limpiar cocinas, yo he trabajado en Starbucks o doblado burritos. O sea, a mí me ha gustado todo eso y admiro mucho a las personas que les echa mucha gana, pues muchas ganas a la vida y cuando les das oportunidades de crecimiento a ese tipo de personas, que yo me considero una de esas personas, pues nos da mucho orgullo poder dar resultados. Entonces, pues sí, hay que ver a quién contratas y qué tipo de trabajo le das. Y sobre todo, pues predicar con el ejemplo, ¿no? Que dices, si vamos a tener una certificación, pues ahí estoy yo para que también me vean a mí y todo el equipo va a estar como que, ah, pues Cris lo hizo, pues yo también. Sí, claro. Qué chingo, ¿no? Cris, ahora vamos a la segunda parte de aquí de la plática de impulso y, pues son más o menos como 10 preguntas, como divididas en tres partes, ¿va? Muy bien. Entonces, las primeras son más personales y luego de relaciones y luego ya un poquito más trascendentales, ¿va? Muy bien, bueno. Bueno, venga. Este, ¿qué hábitos ganadores tienes o qué hábitos te han funcionado a ti para ser mejor persona? Wow, ok. Por ejemplo, yo creo que hay muchas personas que dicen para ser exitoso tienes que levantarte, no sé, a las 5 de la mañana todos los días. Yo me levanto como a las 10, 11. Come bien, ¿no? Pues yo como taco de ojo, como de todo y me gusta. Hábitos de éxito, híjole, no sé uno que se me ocurra tal cual. Yo siempre pienso que es muy importante, así como en cualquier relación, cualquier negocio, tú estás tratando de convivir con más personas, sean personas de tu equipo, tu socio. Entonces, siempre hay que expresar tus sentimientos y es difícil, pero para que te puedan entender el por qué te preocupa esto, no solo decir, pues no me gusta esto, cuando tú puedes decir que no te gusta esto y ya lo van a hacer, pero igual hay que expresar el por qué y que ellos también entiendan y empaticen contigo en todo, yo siento. Me encanta. Pues es un súper hábito que alguien se puede levantar a las 5 de la mañana y comer bien y todo, pero si no expresas tus sentimientos, pues no, no, no funcionas tan bien, ¿no? Yo creo. A mí me funciona eso. Ah, güey. ¿Cuáles serían tres claves que te han servido a ti para poder alcanzar tus sueños? Cada proyecto que se me ocurre a la mente, me pongo muy, ¿cómo decirlo? Como si fuera una calculadora. A ver, digo, esto se puede hacer, este trámite lo puedo conseguir, esto lo puedo pagar, ¿se puede? Ah, bueno, me parece una buena idea, hagámoslo. Así fue Coreano Inmuebles, lo de la venta de las casas. Dije, a ver, en Estados Unidos hay personas que invierten en producción para mostrar estas casas muy grandes y dije, en México hay muchas casas muy grandes que he visto y ¿por qué no hay nadie haciéndolo? A ver, yo tengo la producción, tengo los contactos. Tienes el canal anterior. Ajá, entonces con ese, pues, ese canal mi cara es reconocido, no sé, y si me ven en otro canal de inmuebles, pues tal vez está interesante. Chiclipega. Ajá, y sí, ahora es el canal de inmuebles más importante de Latinoamérica. Wow. Hemos, este, pues, vendido muchos inmuebles, ahí vamos muy bien, y todo comenzó de una idea, que le dije a mi esposa, oye, ¿qué te parece esto? Y me dijo, ah, mira, está muy cool, sí, hazlo. Órale, vamos, y se hizo. Y yo creo que es muy importante, este, sí calcular bien si va a ser posible y si dices que sí, pues que lo intentes y si te apasiona. Yo creo que así, fallando o no fallando, alcanzando el éxito, pues, poco a poco vas a, vas a, este, lograr tus sueños. Totalmente. Por ejemplo, ahí en Coreano Inmuebles, ¿cuáles crees que fueron como los ingredientes secretos del éxito de...? Yo creo que hubo un poco de, de morbo. Por ejemplo, ¿cuándo podemos entrar a ver una casa que cuesta 400 millones de pesos, no? ¿Qué va a tener? Yo he visto casas que tiene oro en las paredes, una alberca propia, techada, con su, este, sauna. Es muy impresionante todo lo que, lo que hacen las personas cuando construyen sus casas muy grandes. Cada uno tiene una idea diferente. Entonces, creo que eso ayudó también que, que escogimos un nicho de, de contenido que era, pues, de súper lujo, ¿no? Que no, ni yo, ni nadie, casi nadie, tenemos la oportunidad de ver esas casas por dentro. Y creo que con eso empezamos a agarrar mucha atención y después de ahí salieron muchos clientes y, pues, ahí hubo éxito. Me encantó. O sea, la parte del nicho, el detectar el morbo y, pues, la atención al cliente, ¿no? O sea, de, de ahí la gente que venía, pues, ahora sí venderle y demás. Claro. Me encanta. Sí, porque si vendes una casa de 50 millones en 5 días, a ver, y digo, ah, caray, yo pude haber cobrado mi comisión. Entonces, por eso fue que ya, pues, hice la, la, la agencia inmobiliaria. Ajá. Para que hubiera contratos y todo. No, qué chula. Es que se hace un fregón como el, cómo pasas de la idea a la acción, ¿sabes? De que, esto es una idea, se lo platiqué a mi esposa, me dijo que sí, que lo intentara. Lo intentaste y ahorita, pues, por haberlo calculado y haberlo intentado, pues, le pegaste duro, ¿sabes? Pues, sí, claro, siempre hay mucho. Bueno, como cualquier persona que, que, que empieza desde cero, siempre hay obstáculos. Pero como es una, un ambiente que, que me gustó mucho de lo de producir videos y ver casas muy grandes, pues, también, ahí hubo mejoras y, al final, pues, ya estamos bien establecidos por ahí. Chingón, chingón. Ahí te va. Para ti, para ti, Cris, ¿qué significa el éxito en esta etapa de tu vida? El éxito, esta etapa de mi vida es de construir algo. Yo, aún no me siento exitoso, no, nada, yo siento que estoy averiguando muchas cosas, conociéndome a mí como persona y, pues, superando obstáculos. Es, es una época de crecimiento para mí. Ok. Entonces, el éxito para mí en esta etapa de mi vida es algo que, pues, no me importa tanto. Yo no lo veo como que, híjole, de esto tengo que sacar tanto dinero, sino que es el aprendizaje. Por ejemplo, el vino que voy a sacar, yo le estoy calculando que no le voy a ganar casi nada. Ok. Porque, este, no, pues, si le quiero ganar mucho, las botellas van a ser muy caras, este, y, pues, no se trata de eso. Y tampoco es una ganancia, pues, a ver qué, digamos, muy, muy grande. Ajá. Entonces, digo, voy a darlo a un buen precio. Esto me va a ayudar mucho a conocer el sistema de los impuestos sobre ciertas cosas que vendes, que estoy aprendiendo mucho. Y voy a hacer cada proceso bien para yo aprender del proceso y aplicarlo a otras cosas en el futuro. Me encanta eso, me encanta eso porque justo hay un autor que se llama Tim Ferriss que hizo un libro para, de cocina, y dice que el libro, pues, fue un fracaso total, o sea, que casi nadie lo compró. Pero que gracias a que supo el proceso de cómo hacer un libro, pudo hacer un siguiente libro, que ese libro fue de que un mega hit, ¿sabes? Y 100% le creo, porque aprendió del proceso, un proceso al cual él no estaba acostumbrado, no sabía nada de cómo imprimir libros, ¿no? Ajá. Que me imagino que es un proceso, pues, difícil, no sé. Sí, es complicado y que si lo registras o que si lo haces independiente y demás. Este, pero me encanta esa visión que tienes de que, oye, pues, estoy haciendo esto porque me gusta, no lo voy a ganar casi nada, si le subo el precio no es como que me voy a hacer millonario con esto, prefiero darlo a buen precio y conocerlo para poderlo aplicar en distintas áreas y proyectos. Ajá. Qué chingón. Ahora vamos a las preguntas de relaciones. ¿Qué es lo que no soportas en los demás? Yo soy una persona muy tolerante, siento, ¿verdad? Este, me considero, no muchas cosas me hacen enojar, pero algo que sí me hace frustrar de las personas a veces es que se toman mucho tiempo en decidir algo que no les va a afectar tanto. Ok. No sé, como eso en lo personal. Creo que yo puedo hacer de esos. Sí. A ver, platica un poquito más. No sé, no sé, tipo, un ejemplo, ¿no? Que vas a un restaurante y de postre quieres un pastel de chocolate o de vainilla y estás ahí como 10 minutos pensándolo, aunque a mí eso como que me frustra un poco. Este, y por eso yo siento que a mí me gusta no hacer decisiones. Entonces, me gusta calcular las decisiones y una vez que lo calculo bien, pues ya, pues, intentar moverlo, ¿cómo se dice? Avanzar en el proceso. Sí, eso me molesta un poco. Está bien interesante eso, ¿eh? Este, qué bueno que no fuimos a un restaurante. Sí, qué bueno que estamos aquí. Sí. Este. Te hubiera dicho, pídate ya los dos pasteles, yo te lo invito. Yo te invito a ese brownie. Este. Este, y ahora, ¿qué es lo que más admiras en los demás? Yo admiro muchísimo la, las personas que están felices con relativamente poco. Ok. No sé. Y es difícil de, de saber el por qué a mí me gusta eso. Yo veo una persona que, por ejemplo, no sé, están muy felices, pues, con, bueno, con lo que dije y digo, ah, caray, como que, ¿qué es lo que uno quiere de la vida? Haber muchas personas multimillonarias a las, a sus casas yo voy y no siempre son las personas más felices. Ok. Son unas personas que en muchas ocasiones están tan ocupadas que no, no pueden ir a la graduación de sus hijos o están tristes porque tienen mucho estrés y digo, mira, si, si yo viviera, no sé, en, en mi rancho con, con mis vacas y estuviera feliz, pues, ah, eso estaría muy padre algún día, ¿no? Y yo admiro a esas personas que, que disfrutan mucho lo que tienen y están felices con eso. Y yo, yo, tal vez yo quiero ser como ellos, pero no lo soy, entonces estoy frustrado conmigo mismo, quiero más. Poco. Sí. Poco a poco. Sí, sí. Este, hay una frase que me gusta mucho, yo soy muy como tú también, o sea, también admiro a las personas que, que como con poco son muy felices, este, pero hay esta frase, ¿no? De que, pues, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si se pierde a sí mismo? Mira, muy, muy cierto. O sea, de que, pues sí, quizá puedes tener los millones, pero si no tienes el tiempo para estar con tus hijos, pues, ¿de qué sirven esos millones, no? Claro. Entonces, sí, pues justo ahí, el chiste es poder ser ambiciosos en el buen sentido y construir, pero no perdernos de las pocas cosas, ¿no? Sí. De las cosas importantes. Y esos, esos pensamientos justo he tenido yo estos días y por eso contraté a una persona que, que me ayude para, para yo tener más tiempo para mí mismo, pues, para la familia y, y, pues, para descansar más, sí, es, es importante, yo creo. Obviamente yo no tengo nada que ver con esos millonarios, yo nada más tengo, este, muchas cosas a las cuales tengo que darle atención, no es que tenga, pues, ingresos multimillonarios ni nada, pero sí es importante, como tú dices, pues, o sea, ser ambicioso esta padre, pero también no te puedes perder en el proceso. Exacto. No, me encanta, me encanta que lo tienes como bien identificado. Este, y esta pregunta, pues, es complicada, pero, pero es bonita. Para ti, Cris, ¿qué es el amor? El amor, el amor hacia otras personas, por ejemplo, yo creo que tiene mucho que ver con admiración, que admiras cómo son lo, el talento que, que ellos tienen, que tal vez tú no, que yo no tengo, por ejemplo, eh, yo admiro mucho que mi esposa pueda cantar súper bien y yo canto horrible, este, el amor yo siento que sí es mucho de admiración y poder dar, no sé, todo lo que tengas por, por esa admiración y poder seguir, este, siendo parte de. La verdad, nunca he pensado en, en, en qué es el amor, ¿no? Es muy complicado, pero me gustaría hoy describirlo de esa manera. El admiración. Ajá. Me encanta, sí, creo que para, pues, no sé, amar a, 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 a tu pareja o, a tus pais, a tus hermanos, pues, de cierta manera admiras algo de ellos, ¿no? Sí, yo estoy pensando en amor como a largo plazo. Ajá. Ajá, no amor a, no sé, a lo físico, a primera vista, o qué sé yo, amor, sí, así me gustaría describirlo, no sé. Con eso nos quedamos, está, está increíble. Ahora vamos a las últimas preguntas, que son ya más trascendentales, y Cris, si pudieras mandarle un mensaje al mundo entero, ¿cuál sería? Al mundo entero, la verdad, yo no me considero una persona suficientemente, bueno, como para, ¿qué dices te ponen en la televisión y estás transmitiendo a todo el mundo qué dices? No sé, síganme en mi canal de YouTube, cómprenme servicios de los coches, no, no, no sé, no soy muy filosófico en ese aspecto, yo trataría de, de dar un mensaje bonito, pero aún no tengo ese mensaje bonito muy claro. Bueno, estaríamos esperando ese video algún día, ese fue mi mensaje al mundo entero. Sí. Puede ser. Puede ser. No te preocupes, este, o bueno, o qué mensaje te gustaría darle a tu mundo, a tus amigos, o a tus primos en Corea. Me gustaría decirles que, que no tengan miedo a conocer un país que, que, que no tenían en mente conocer, que, que se atrevan a, a viajar, a probar cosas nuevas, como lo hice yo, pues vine a México y creo que fue lo mejor que me ha pasado en la vida, entonces fue un atrevimiento, pero está muy cool, pues atreverte a hacer cosas diferentes. Me encanta, me encanta, de hecho justo lo que pensé está aquí. Arriesgate bonito, está cool. Arriesgate bonito, sí, de lanzarnos a hacer cosas distintas. Ajá. Y arriesgarnos bonito, tal cual. Claro, sí. ¿Qué es lo que más te preocupa del futuro? ¿De mi futuro o del futuro en general? De tu futuro. Lo que más me preocupa de mi futuro es que esté yo en un lugar en donde esté demasiado cómodo, tal vez, no sé, y eso... Ok. Cómodo en el aspecto de que, a ver, no tengo proyectos que quiero yo tener en el futuro, estoy nada más en la casa y pues sin nada que hacer. Me gustaría ser alguien productivo y no estar cómodo, entonces, no estoy diciendo que voy a estar cómodo porque ya voy a tener mis negocios, cero va por ahí, pero no me gustaría, me preocupa que voy a ser ese tipo de persona que tal vez ya lo intentó todo de joven y así y pues ya sabe que le gusta y no le gusta y no va a hacer nada en el futuro, no sé, no sé, no sé cómo describirlo, pero quisiera yo ser más productivo, seguir siendo productivo. Ándale. Lo bueno es que ya lo tienes identificado, entonces ya con eso, si a mí también como que justo pues que me vine ahora a vivir a la Ciudad de México, pues fue como una reflexión interna de, yo soy de Torreón, llevo ocho años viviendo en Monterrey y ahora Ciudad de México y hace unos meses era de que, ay güey, este, o sea, como que aquí me siento muy cómodo, sé que puedo crecer más allá en Ciudad de México. Justo. Sí, eso. Porque tal vez tú estabas cómodo que ya tenías una lista de personas que, no sé, tal vez si tenías programado que iban a venir, tú, este, no sé, ya te sabes un poquito de este sistema de podcast, entonces, pues no sé, no te atreverías a hacer otras cosas, pero qué padre que viniste a la Ciudad de México y pues este es otro mundo, ¿eh? Porque es, 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 es otro mundo porque hay muchas personas aquí que, 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 pues bueno, vienen de fuera también, entonces, está muy padre, yo creo que te va a gustar, viene un consejo de un extranjero, te dice bienvenido a la Ciudad de México, ¿no? A huevo. Sí. Gracias, gracias. Este, ya te dije que teniendo mi departamento listo, este, te invito al Open House. Sí, gracias. Ahí lo vas a tener, este, pero sí, estoy emocionado con esta nueva etapa, o sea, pues son muchos estímulos nuevos, son muchas cosas nuevas. Está padrísima la etapa de México. Entonces, eso, sí, no, le tengo mucha fe, va a estar, va a estar increíble. Te va a gustar. Este, y dos preguntas más. Sí. Si fueras a morir en un año, ¿qué cambiarías hoy en tu vida? Wow, preguntas buenas, ¿eh? Me gustaría cambiar, tal vez tener más tiempo para las personas a mi alrededor, y no solamente pensar mucho en un crecimiento propio o de los proyectos que traigo, este, porque así, pues bueno, ¿para qué trabajamos, no? Para pasar tiempo con las personas que amamos, etcétera. Entonces, me iría de viaje y pues tal vez lo documentaría y estaría cool. Entonces, me aflojaría un poco en el aspecto de emprender, tal vez, no sé, para disfrutar los 365 días que me queda. Que te quedas, sí, con los tuyos, con tus seres queridos. Ajá, sí. Me encanta. Y última pregunta, ¿qué consejo le darías a tu yo del pasado? A mi yo del pasado, le diría que no le tenga miedo, pues, a hacer lo que hicieron sus papás, por ejemplo, que siga aprendiendo, aplicándose bien en la escuela, que también tome mucho tiempo para salir a explorar más países, más comida, más personas distintas, y que se meta a cursos de Photoshop y cosas que sí le van a servir en el futuro, porque sí, pasé mucho tiempo en la escuela, pues, en cosas que no estoy usando el día de hoy, ¿verdad? Como aprender a usar el Excel, que yo en lo personal no uso, pero, o ecuaciones matemáticas para hacer cálculos de cómo se mueven los planetas o qué sé yo, y que yo no uso. Entonces, aprovechar el tiempo para que tenga una visión y, pues, que use ese tiempo para aprender cosas que sí le va a funcionar a esa visión, a lo que vas a hacer en el futuro. Algo así me gustaría decirle a Cristian del pasado. Excelente. Sí. Oye, Cris, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en Impulso. ¿Cómo te pueden encontrar en tus redes? Coreano Vlogs, si quieren ver casas, Coreano Inmuebles, por ahí ando. Buenísimo. Sí. Y próximos proyectos, igual platicamos de esto al principio, pero, pues, para que estén pendientes. Próximos proyectos traigo, pues, unos cuantos interesantes, pero ya, por ahí lo estarán viendo. Aún no me gustaría adelantarlo, pero van a estar cool. Va, excelente. Cris, muchas gracias por estar aquí. Un gustazo platicar contigo. Igualmente, gracias. Mi gente bonita, espero que les haya gustado mucho el episodio. Compártanlo en sus stories. Comenten aquí abajo en el video de YouTube cuál fue el aprendizaje que se llevan. Y, pues, nos vemos en el siguiente episodio. Les mando un fuerte abrazo y un besito ahí cerquita de su corazón. ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!